A lo largo de la historia de la humanidad, algunas fechas, algunos años, han quedado para la inmortalidad. Ahí tendríamos, por ejemplo, la fundación de Roma en el 753 a.C., la caída del imperio, de ese mismo imperio, en 476 d.C., la caída de Constantinopla, poniendo fin, finiquitando la Edad Media, en 1453, el inicio de la conquista de Siberia, un hecho monumental, en 1582, la Revolución Francesa, en 1789, la propia independencia norteamericana, proclamada el 4 de julio de 1776, la llegada del hombre a la luna, en 1969, hechos prodigiosos, pero ninguno de ellos, como el descubrimiento oficial de América, el 12 de octubre de 1492, y el artífice, el gran protagonista, don Cristóbal Colón. En ese año de 1492, Cristóbal Colón descubre todo un continente, aunque él no se percató en principio, ni siquiera en los tres viajes posteriores. Fue el almirante de la mar Océana, y ello desató algunas críticas, algunas envidias, incluso hubo cadenas para el propio Cristóbal Colón. Hoy en día, ni siquiera sabemos muy bien dónde se hallan los restos de Cristóbal Colón, del genovés célebre, inmortal, si están en Sevilla o están en la Española, en la actual República Dominicana. Pero sí sabemos que hubo mucha inquina, mucha inquina desarrollada hacia su figura. La verdad es que se llevó fatal, con Francisco de Bobadilla, segundo gobernador de las Indias o Occidentales. Hubo mucho odio en esa relación personal. Parecían auténticos tensores los que le siguieron en tan digna empresa, en esa obra magna, para la humanidad. Y aquí tenemos el caso de un enfrentamiento muy personal, personalísimo, todo un versus de la historia. Enemigos íntimos. Cristóbal Colón y los gobernadores de las Indias o Occidentales, el propio Francisco Bobadilla, y Nicolás de Obando. Nicolás de Obando, un hombre celebérrimo, del que algún día hablaremos, hombre de confianza, lugarteniente de los Reyes Católicos y tercer gobernador de las Indias. Nadie sabe cómo se gestó ese odio entre estos dos grandes de la historia. Lo cierto es que la expedición de Nicolás de Obando, hacia las Indias o Occidentales, es el primer empeño de cierta magnitud, de cierta consistencia, en el intento de colonizar esas Indias que tantos prodigios, que tantas riquezas iban a entregar a España. Pero Nicolás de Obando y Cristóbal Colón se odiaban con ferocidad. Y a tanto llegó la cosa que ni siquiera se hablaban. Aunque en 1502, el almirante, don Cristóbal Colón, sí que se dirigió a su enemigo para advertirle que una flotilla que estaba dispuesta a zarpar rumbo a España corría serio peligro. Ya por entonces, Colón sabía acerca de los huracanes que se desataban en temporada allá en las islas. Y no tuvo por menos, intuyendo que una tragedia se podía cernir sobre esa flota que zarpaba rumbo a España, no tuvo por menos que advertir a Nicolás de Obando sobre lo que podía acontecer. Nicolás de Obando, víctima de ese odio, víctima de ese desapego, hizo caso omiso y ordenó zarpar a los buques. En esos barcos iba Francisco Bobadilla, el feroz enemigo de Cristóbal Colón. Y a lo mejor, Nicolás de Obando entendió que Cristóbal Colón lo único que pretendía era paralizar ese viaje. Un viaje que iba, por otra parte, lleno de riquezas, lleno de oro, de prebendas para los reyes católicos. La flota zarpó. Y en efecto, los vaticinios de Colón se cumplieron. Un huracán terrible cayó, se abatió sobre la flota y todos los buques se fueron a pique. No hubo supervivientes. El hecho no hizo sino distanciar aún más, si cabe, a los dos enemigos. En mayo de 1503 se inicia el cuarto y definitivo viaje colombino. Un viaje lleno de rigores, lleno de dificultades, que acaba con la pequeña flotilla, la pequeña escuadra colombina en la isla de Jamaica. Tras muchas vicisitudes, el agua quedó podrida, los alimentos se echaron a perder, hubo muchísimos muertos. Cristóbal Colón consigue contratar una canoa. Una canoa indígena, se la alquila a un cacique, a un cacique local de Jamaica. Y uno de sus hombres inicia viaje hacia la española para pedir ayuda, para pedir auxilio, socorro. Nicolás de Obando recibe el mensaje de Cristóbal Colón. Era la segunda vez que Cristóbal Colón interpelaba a su enemigo, que le advertía sobre lo que estaba ocurriendo. Pero Nicolás de Obando una vez más hizo oídos sordos. Y durante siete meses se negó a enviar ayuda a la isla de Jamaica. Finalmente, en septiembre de 1504, los restos de la expedición colombina son rescatados. Pero siete meses después de haberlo sabido el gobernador Nicolás de Obando. Un hecho cruel que acabó con la vida de muchos hombres y que sobre todo sometió a una tortura, una tortura incomprensible, a Cristóbal Colón, el hombre que tanta gloria había dado a España. Y es que, amigos, en ocasiones los intereses personales se anteponen a la empresa común. y por desgracia, la gran empresa colombina, la gran empresa de América, no fue ajena a esas envidias personales. El caso de Cristóbal Colón, que logró regresar a España para fallecer en 1506. Nicolás de Obando también regresó a España para fallecer víctima de un ataque fulminante al corazón en medio de un cónclave religioso. Al final, todos morimos, todos fallecemos y somos consecuencia de nuestros actos. Y lo que pasa a la posteridad, lo que pasa a la inmortalidad de la crónica humana, son nuestros actos, nuestras acciones. Y la verdad es que, en este sentido, Nicolás de Obando no quedó muy lucido ante uno de los personajes más importantes de la historia, Cristóbal Colón, almirante de la Mar Océana. Auténticos enemigos íntimos de la historia. y la verdad de la historia. Gracias.